Saludos, hoy una emisión informativa atípica, y es que el arte y el pueblo dominicano está de luto en este miércoles tras el fallecimiento de Juan de Dios Ventura, mejor conocido como Johnny Ventura, quien además de llevar su música a territorio dominicano, también lo hizo a nivel internacional, poniendo nuestra bandera en alto todo el tiempo. Ventura falleció en la ciudad de Santiago en la clínica Unión Médica, tenemos a nuestra compañera Aris Beltré en vivo desde allí, con una rueda de prensa con sus familiares. Adelante, Aris, buenas noches. Esperar todo este tiempo, decirle que mi papá murió trabajando, estaba en una reunión de trabajo, y luego de ahí iba a grabar una canción con Ochi Sánchez sobre el yaque del norte, que estaba haciendo un trabajo, y decirle que la familia Ventura se siente orgullosa de todo el legado que pudo haber dejado mi papá. Tenemos la frente en alto, no nos avergonzamos de nada de lo que pudo haber hecho, y decirle a la República Dominicana y al mundo que perdieron el más grande exponente de la música de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Yo creo que debemos agradecer, ya con ese más que suficiente, que vamos a poner tampoco a Andy y a su familiar, a este dolor. Gracias Andy, y sepa en nombre de todos los dominicanos, que nos sentimos también orgullosos de yo y el centro. Totalmente. Que recuerde todos nosotros, muchas gracias. Un minuto de silencio. Por favor, vamos a hacerlo de pie. Por favor. Gracias. Antes de terminar, quiero agradecer a todos los médicos presentes, al hospital, a todo lo que tuvo que ver con mi papá, gracias por animarlo, y gracias por hacer todo lo posible para que estuviera con nosotros. Pero Dios decidió que falta más música allá arriba, y por eso se lo llevó. Yo, como Biggie Valdera, por más de siete años, trabajó a su lado, como parte de su equipo de comunicación y relaciones públicas, y que me tocó tantas veces comunicarme a los medios de comunicación y al país las buenas informaciones y noticias del señor Ventura. Sé que va a ser un momento muy difícil, tener que comunicarles que en el transcurso del día estaremos informando acerca de las otras fúnebres y cómo estarán realizando las mismas. Ahora están haciendo los aprestos para trasladar el cadáver del señor Ventura a Santo Domingo, y ya a través de nuestras plataformas, tanto de las cuentas de redes sociales del señor y los medios de comunicación estaremos informando acerca de estas horas. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo, muchísimas gracias a los médicos por hacer lo humanamente y lo médicamente posible para devolvernos a don Johnny. El país está de luto. Gracias. Doloroso ver estas imágenes y escuchar al propio Andy Ventura, hijo de Johnny Ventura. Tener que comunicar la información de manera oficial en la clínica Unión Médica donde se dio ya, bueno, se da el acta de defunción porque ya Johnny sufre entonces el ataque y llega a este centro médico. Es doloroso para la familia y para todo el pueblo dominicano perder una figura de la talla de Johnny Ventura. Lágrimas y palabras de dolor emanaron pues de su hijo Andy Ventura.